¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te envío un saludo desde México. ¿A qué aprendes? ¿Por qué aprendes? Y hoy toca un video de geometría analítica. Vamos a encontrar la ecuación de la circunferencia con centro fuera en el origen. Los datos son estos que ves en la pantalla. El centro, cuyas coordenadas son 4, menos 2, y el radio, que es igual a 3. Tú sabes que una circunferencia es un círculo, y un círculo tiene, obviamente, un radio, que es la distancia del centro a un punto de la circunferencia. Y vamos a utilizar esta fórmula. Esta fórmula, que es de la ecuación con centro fuera del origen, la voy a escribir a continuación. Esta ecuación es la de la circunferencia con centro fuera del origen, y te explico rápidamente. Tenemos tres letras, básicamente. La h, la k y la r. Siempre del centro, que nos lo tiene que dar el ejercicio, representa coordenadas. Este 4 se llama h, y este número se llama k, que es menos 2. Entonces ya sabes qué es la h, qué es la k, y el radio. Lo de azul nos lo dio el problema. Y ahora vamos a reemplazar estos datos de azul en la fórmula o ecuación de la circunferencia en color rojo. Abrimos paréntesis, ponemos la x, menos la h. La h vale 4. Todo eso al cuadrado. Más, abrimos paréntesis, ponemos la y. Y luego aquí dice menos. Y la k es menos 2. Entonces se le cambia el signo, porque menos, con este menos de la fórmula, da más. Y se hace 2 positivo al cuadrado. Y en paréntesis, de preferencia, el radio. El radio del ejemplo es 3. Y la fórmula dice al cuadrado. Una vez hecho eso, vamos a resolver estos dos binomios al cuadrado. Que no se te olvide, un binomio al cuadrado produce un trinomio. Un trinomio tiene tres términos. Decimos, este que estoy señalando, x al cuadrado, pues es lo mismo, x al cuadrado. Bajamos el signo original, menos. Multiplicamos todo lo del paréntesis. Número 4 por 2, 8 por x, 8x. Y el tercero siempre es positivo. 4 al cuadrado es 4 por 4, que es 16. Este trinomio es la respuesta del primer binomio. Ahora vamos con el segundo. Ponemos más. El primer término, y al cuadrado. Lo colocamos. Bajamos el signo original, el del paréntesis es positivo. Y multiplicamos los dos números. 2 por 2, 4. Por y, 4y. Más. Siempre el último es positivo. 2 al cuadrado es 2 por 2, que es 4. Y eso es igual a, resolvemos el monomio al cuadrado. 3 al cuadrado es 3 por 3. 9. Esa ecuación ya está casi lista. Hay que reordenarla y reorganizarla. Fíjate, siempre, primero ponemos los cuadrados. Y los que están al cuadrado son estos dos. Entonces, los juntamos. x cuadrada más y cuadrada. Primero los cuadrados. Ahora las x. ¿Quién tiene x? Este menos 8 tiene x. Ahora los que tienen y. Por ejemplo, este tiene y. 4y. Y finalmente los términos independientes. Es decir, los que no tienen letra. Pero vamos a hacer lo siguiente. Primero sumamos. 16. Es independiente. No tiene letra. Más 4 nos da a 20. Le ponemos más 20. Igual a 9. Pero siempre se debe de igualar a 0. Entonces, aquí hacemos el último paso. Este término lo debemos de pasar de derecha a izquierda. Este 9 acá está sumando. Lo borramos. Entonces, al otro lado va a pasar a restar. De sumando pasó a restar. Siempre. Y esto ya se quedó igualado a 0. Y ya para finalizar, restamos esos términos semejantes. Entonces, 20 menos 9. 20 menos 9 nos da la cantidad de más 11. Lo colocamos. Lo redujimos esos términos. Igual a 0. Por lo tanto, lo que estás viendo escrito todo en azul. x cuadrada más y cuadrada menos 8x más 4y más 11. Igual a 0. Es el resultado. La ecuación de la circunferencia con centro fuera del origen. Se llama ecuación general. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a este canal de Emanuel Asesorillas. Que lo compartas y que le des like. Aquí te dejo más videos míos de matemáticas, química, física, estadística, finanzas y cálculo. Explicados de volada para que le entiendas paso a pasito. Te envío un saludote desde México. Y suscríbete ya a mi canal.